un poquitico de fuerza y trabajo de técnico, entonces primero vamos a trabajar la movilidad articular, vamos acá, desde la cabeza espalda derecha y vamos lateral que la oreja prácticamente esté tocando el hombro bien, adelante y atrás suavecito, respiren bien chicos, vamos acá con brazos, rotación espalda derecha, mueven sus brazos muy bien, vamos acá, hacia atrás vamos acá adelante y atrás adelante y atrás muy bien chicos, pasamos acá con piernas, entonces ¿qué hacemos? vamos acá, recobro, como quien dice, golpeo un poco el talón con la cola y elevo un poquitico la rodilla al frente, la mantengo acá arriba ¿listo? cambio suavecito bien van a revisar el espacio donde están y vamos acá con balanceo adelante y atrás adelante y atrás con mucho cuidado con mucho cuidado rotación rotación bien bien cambian de pierna bien bien chicos ahí en el puesto vamos a iniciar con un pequeño calentamiento vamos con el keeping chiquitico ahí en el puesto suavecito y mueve ayudando con el brazo también ahí controladito ahora un poco más alto skip en medio arriba un poco más arriba alto arriba, arriba bien descansen quince segunditos tomo el aire y una vez más vamos acá recobro talón a la cola bien chicos descansen tomen un poquitico de hidratación muy bien vamos con el primero de pierna entonces ¿qué vamos a hacer chicos? van a buscar un muro y en el muro van a apoyar la espalda van a hacer una pequeña sentadilla isométrica y se van a sostener acá van a colocar las manos acá adelante ¿listo? quiero que quiero que ustedes mismos revisen que la rodilla no pase la punta de los zapatos se mantienen ahí atrás la espalda contra el muro y nos vamos a sostener ahí ¿listo? diez segunditos para que busquen el muro y arrancamos y arrancamos listo tres dos uno abajo vamos a hacer los dos dos tres de 30 segundos se sostienen el pitico no sustengan la respiración sino respiren normal corrijan la postura cola hacia abajo vamos diez segundos cinco tres dos uno muy bien chicos descansen arriba sacan un poquitico las piernas muy bien chicos diez segundos y vamos con la segunda serie cinco cuatro tres dos uno ya hay que pico bajen la cola respiren ustedes mismos tienen que corregir la postura revisen diez segundos vamos fuerte tres dos uno muy bien arriba descansen un poquitico soltan piernas bien chicos vamos a trabajar una de pierna y uno de brazo el siguiente va a ser pecho entonces que vamos a hacer flexiones de pecho los brazos separados a la altura de los hombros saca abierticos y van a bajar lento la idea es que con la nariz toquen el suelo para las chicas van a hacer lo posible por hacer también la flexión la idea es que no bajen la cola ni la tengan la carrera simplemente acá si no pueden bajar completamente simplemente que hagan la flexión acá chiquitico y suben chiquitico y suben listos bien chicos por tiempo yo les indico cuando tres dos uno ya a su ritmo bien derechitos vamos quince segundos vamos continuo continuo diez segundos fuerte cinco cuatro tres dos uno bien descansen quince segundos y vamos con la segunda serie cinco cinco segundos tres dos uno ya vamos chicos a su ritmo veinte segundos diez diez segundos y pausa bien chicos don mendicchio líquido 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 bien chicos siguiente de pierna es que les indique ahorita la sentadilla isométrica no se van a agachar tanto simplemente acá arriba la pierna de apoyo va a quedar en toda la mitad del cuerpo y vamos a elevar esta pierna acá abiertico cinco tres dos uno ya me sostengo ahí chicos respiren procuren no dejar caer la pierna acá arriba cinco segundos y pausa descansen descansan esto lo vamos a hacer dos de veinte segundos de una con la otra pierna acuerden postura atrás sentados tres dos uno ya arriba ahí sostenido diez segundos tres dos uno bien pausa descansen un poco saco las piernas bien bien chicos segunda serie nuevamente acuérdense la pierna tiene que quedar en la mitad del cuerpo y la otra la elego tres dos uno ya ahí sostenido respiren diez segundos tres dos uno pausa descansen cinco segunditos y vamos con la otra pierna tres dos uno ya con la otra arriba sostenido fuerte fuerte diez segundos cinco tres dos uno muy bien chicos pausa descansen un poquitico solten las piernas si quieren vayan por líquido bien chicos van a listar la colchoneta o una cobija para que puedan apoyar en el piso y nos vayan a lastimar siguiente vamos acá simplemente voy a sostener las piernas arriba y las manos acá apoyas en el abdomen y sostengo ahí igual vamos a hacer por tiempo tres dos uno arriba sostengo ahí puedo poner las manos acá o en el abdomen piernas totalmente extendidas veinte segundos diez segundos vamos sostenido cinco tres dos uno bien descansen recuperen y vamos para la segunda bien cinco segundos tres dos uno arriba sostenido 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 diez segundos dos cinco tres dos uno bien descansen recuperen mientras que recuperan les voy indicando el otro ejercicio vamos con plancha vamos a hacer core entonces apoyo los antebrazos los mantengo a la altura de los hombros y la cola la mantengo ella arriba quieta la idea es que la cola no me quede acá ni acá arriba bien derechitos acá listos tres dos uno ya hay que picos veinte segundos fuerte chicos diez segundos vamos vamos cinco tres dos uno muy bien descansen tomen aire recuperen y una vez más recuerden la postura ustedes mismos tienen que corregir la postura cinco tres dos uno arriba y una vez más y una vez más y una vez más recuerden mantenga la cola firme ni arriba ni abajo bien derechita vamos vamos diez segundos cinco tres dos uno bien chicos pausa recuperen mientras tanto siguiente este mismo de plancha pero ahora acá manos totalmente extendidas piernas cerradas y voy a trabajar y voy a trabajar acá apertura un pequeño salto como les dije la cola no va aquí arriba ni acá calla no derechito y el salto acá listo tres dos uno inicia salto ahí vamos chicos diez segundos cinco tres dos uno descansen recuperen quince segundos y arrancamos nuevamente acuérdense de la postura no dejen caer la cola diez cinco tres dos uno ya salto y veinte segundos diez diez segundos cinco tres dos uno bien pausa domeniquio siguiente van a traer una silla van a ubicar la silla contra el muro pues para que no se haga resbalar van a ubicar la pierna arriba en la silla y la otra un poco más separada al frente y voy a bajar acá subo y bajo subo y bajo listos recuerden el pie tiene que quedar totalmente derechito no me sirve a cada lado la puntica y abajo veinte segundos y arrancamos mientras que buscan la silla diez diez segundos cinco tres dos uno ya ahí abajo y subo abajo y subo igual por tiempo dos de treinta segundos vamos chicos fuerte fuerte nuevamente diez segundos cinco tres dos uno diez pausa cambian de pierna nuevamente tres tres dos uno ya subo y bajo subo y bajo subo vamos chicos fuerte fuerte así continuo diez segundos tres dos uno bien pausa descansa tome el aire y una vez más diez diez segundos cinco tres dos uno ya abajo y subo abajo y subo vamos chicos ustedes ponen el ritmo veinte segundos diez segundos cinco tres dos uno bien descansen y agantar de pierna tres dos uno ya abajo y subo continuo veinte segundos diez diez segundos fuerte chicos tres dos uno pausa descansan recuerden tomar líquio muy bien chicos vamos a retirar la silla siguiente este va a ser combinado entonces vamos a hacer una sentadilla abajo y un pequeño salto abajo salto listos recuerden las rodillas no tienen que pasar la punta al zapato no tienen que estar haciendo el movimiento acá al frente no cola hacia atrás y la sentadilla tres dos uno ya abajo un pequeño salto continuo vamos veinte segundos diez segundos cinco tres dos uno pausa descansen respiren hagan un lenso y profundo bien chicos cinco tres dos uno uno ya abajo arriba vamos vamos veinte segundos diez segundos diez segundos diez segundos cinco tres dos uno muy bien pausa recuperen eso eso es bien chicos siguiente vamos a hacer salticos no lo van a hacer tan altos sino corticos acá como si estuvieran saltando acá vamos a hacer un minutico de saltos vamos a hacer un minutico de saltos tres cuarenta segundos cuarenta segundos diez segundos dos, cinco, tres, dos, uno, muy bien, recuperen, tomen un poquitico de líquido, y una vez más, pongo las cuejas para no hacer tanto ruido, bien chicos, diez segundos, cinco, tres, tres, dos, uno, ya, ahí, continuo, vamos, 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 30 segundos, vamos, fuerte chicos, 20 segundos, 10 segundos, vamos, tres, dos, uno, bien, pausa, recuperen, un poquito de agua, vamos a tomar 30 segunditos para podernos recuperar. No fui a la próxima, hice con más tiempo. Yo sé chicos, me voy a cerrar un poquito tarde, pero bueno, vamos a hacer las clases un poquitico más seguido, y el error también es donde se manda una invitación a ti, de verdad, excusas. Bien chicos, siguiente, vamos a utilizar el tarro de agua, vamos acá, ¿qué vamos a hacer con el tarro de agua? Vamos a leer las piernas, tarro de agua al frente, y a tocar acá, lateral, ¿listos? Tres, dos, uno, ya, piernas arriba, toco lateral, con el tarro, hagan el movimiento de la cabeza, acá, 20 segundos, vamos chicos, 10 segundos, continuo, 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 3, 2, 1, 10, pausa, recuperen, acuérdense en la idea de elevar las piernas, y tocar acá, a lo largo, con fuerza, 10 segundos, y arrancamos, 3, 2, 1, ya, vamos, lateral, piernas arriba, no dejen caer las piernas, respiren, vamos chicos, 10 segundos, 5, 3, 2, 1, bien, pausa, bien chicos, vamos nuevamente, con el trabajito de técnica, entonces, vamos con el quipín medio, la idea es, rodilla arriba, y la mano tiene que tocar, acá por debajo, y ustedes van aumentando el ritmo, igual, por tiempo, igual, por tiempo, 3, 2, 1, ya, vamos, tienen que tocar por debajo, eso es, continuo, continuo, vamos, 5, 3, 2, 1, muy bien, pausa, recuperen un poquitico, 5, 3, 2, 1, ya, arriba, un poco más rápido, aguanto, 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 aguanto. vamos, fuerte chicos, arriba, arriba, 10 segundos, 3, 2, 1, muy bien, descanse, bien, 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 bien hago este trabajo, subo y bajo, ¿listo?, cruzadito, la idea es que quede un poco más amplio, para que la pierna me quede un poco más acá atrás, que no me quede acá cortico para hacer este movimiento, no, atrás y amplio, pero con la pierna cruzada, 3, 2, 1, ya, abajo, ahí, continuo, 5 segundos, 10 segundos, vamos, 3, 2, 1, bien, pausa, recuperando un poquitico, 5 segundos, y hacemos el cambio, pierna atrás, la otra cruzada, y vamos abajo, 3, 2, 1, ya, abajo, ahí, 20 segundos, vamos chicos, 10 segundos, 5, 3, 2, 1, muy bien, pausa, vamos con la segunda serie, muy bien, nuevamente, cruzado, acá atrás, 3, 2, 1, ya, abajo, un poquitico más rápido, ritmo, 20 segundos, 20 segundos, vamos chicos, 10 segundos, 5, 1, ya, abajo, un poquitico más rápido, ¿por qué? 2, 1, muy bien, pausa, good, pausa, recuperen, 15 segundos, arrancamos con la otra, Cinco Tres Dos Uno Ya, acá Cruzado y abajo Veinte segundos A ver chicos Continuo Diez segundos Tres Dos Uno Muy bien Descansen Tomen líquido Bien chicos Siguiente Nuevamente Vamos a ubicarnos En posición de plancha Brazos totalmente extendidos Y voy a tocar el hombro Acá ¿Listos? Este va a ser el siguiente ejercicio Lo vamos a hacer por tiempo Recuerden La cola tienes que mantener Fierna Ni abajo ni arriba Tres Dos Uno Ya Ahí Continuo Veinte segundos Diez Segundos Fuerte chicos Tres Dos Uno Bien Pausa Recuperen Y vamos Y vamos para la segunda Cinco Tres Dos Uno Ya Acá Toca el hombro Posición de plancha Y vamos para la segunda Vamos chicos Quince segundos Cinco Tres Dos Uno Bien Pausa Recuperen Ya Ya Casi Que Tres Tres Oye Enter Lo que hicimos ahorita De saltos Pero ya no vamos a mantener Los pies al lado Sino haciendo acá Un pequeño cambio Adelante y atrás listos ya que desconecten al fin de salto no vayan a caer en talones todo el tiempo en la parte media del pie listos 3 2 1 ya ahí, cruzado a la derecha tome el aire vamos chicos 30 secundos vamos, vamos 15 3 2 1 muy bien pausas recuperen eso es tome el aire sostengo durante 3 segundos y vuelto suave inhalo estando inhalo estando bien chicos vamos nuevamente un minutico de salto 3 2 1 ya ahí ustedes mismos pueden colocar el rindo si lo quieren hacer un poquitico más rápido vamos 30 secundos vamos chicos continuo 20 secundos 10 10 5 3 2 1 muy bien bien chicos con el líquido recuperen recuperen muy bien se van a sentar y el siguiente que van a hacer es como si estuvieran con un rem entonces estiro las piernas brazos tocando la rodilla sin agarrarlas sino acá palmas estiro recojo estiro recojo este movimiento 10 segundos y arrancamos 5 3 2 1 ya continuo no dejen caer las piernas no dejen caer las piernas pausa recuperan 15 segundos y volvemos a arrancar si se sienten muy ahogados recuerden la respiración inhalo sostengo 3 segundos y exhalo inhalo sostengo y exhalo bien chicos una vez más abdominal 3 2 1 ya acá 20 segundos 10 segundos 10 segundos 3 2 1 ¡Waah! bien chicos se lo sentí toma el líquido recuperen un poco bien chicos vamos a recuperar vamos a recuperar nuevamente skipping chiquitico 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 le doy es para hacer un trabajo recuperativo bajar la frecuencia cardíaca un poquitico para eso lo tienen que acompañar con la respiración ahí suavecito hacemos un pequeño cambio acá rusos suavecito la respiración ahí eso suave suave muy bien nuevamente skipping chiquitico recuperando suelto los brazos pausa vamos acá vamos a estirar desde la cabeza entonces espalda derecha tomo la cabeza y le empujo que la oreja toque el hombro suavecito eso que se estén muy bien cambio medio lado espalda derecha ahí derechito muy bien posición inicial sigue juntos manos a los lados desde la cabeza y hacia abajo tranquilos recuerden todo el tiempo estar respirando profundo boto lento inhalo exhalo bien chicos vamos acá adentro del pecho y jalo hacia el cuerpo sostengo ahí la idea es que el brazo no quede acá colgado no con fuerza y al pecho ahí sostenido recuerden la respiración inhalo y exhalo lento cambio de brazo muy bien siguiente van a colocar la mano acá en la espalda y con la otra compañera van a tomar el codo y van a hacer presión hacia abajo y con la cabeza van a mirar al frente para que la lleve con el estiramiento acá y hacia abajo lo pongan ahí y hago el cambio atrás muy bien chicos vamos un poquitico con la mano entonces respiro la mano palma hacia ustedes y acá el dedito gordo también y jalo que me quede el brazo acá así listos los deditos muy bien cambio mucho cuidado igual recuerden el brazo totalmente está vendido jalo los deditos el dedo gordo también y los sostengo ahí muy bien siguiente vamos acá vamos a tener flexión un poquitico separo con los codos acá las rodillas y nos va a sentar ahí un poquitico ayuden con los codos para separar un poco más las piernas no se agachen totalmente acá cola hacia arriba en posición de sentadilla y ahí jalo muy bien suelten un poquitico vamos acá talón a la cola mal extendida recuerden la pierna de apoyo va a ser flexionada un poquitico y la otra hacia la cola ahí muy bien cambio con mucho cuidado si no sienten el estiramiento que funciona con las dos manos van a jalar un poquitico más atrás la pierna a elevarla descanse bien siguiente vamos acá pierna izquierda totalmente extendida la derecha la hace mi flexión un poquitico y con las dos manos llego a la punta del zapato y sostengo ahí respiren procuren que la rodilla no se doble bien extendida si no alcanzan a llegar a la punta del zapato por lo menos asegúrense acá en la pierna pero hagan lo posible por llegar a la punta del zapato bien cambio giro giro junta el zapato sostengo bien chicos último vamos acá derecha por detrás de la izquierda piernas totalmente extendidas y bajo al zapato que está doblado y me sostengo ahí arriba subo lento tomo aire y voy a cambiar de pierna mucho cuidado y voy acá abajo muy bien muy bien arriba tomo aire ¿qué vamos a hacer? vamos lateral entonces pierna derecha la bajar totalmente extendida y la izquierda la semiflexión brazo de acá de lado todo el estiramiento en la zona lateral y con el brazo empuje hacia un lado eso eso es cambio y hago el estiramiento bien chicos recorde las recomendaciones del gobierno la idea es entrenar una horita al día que no sea una intensidad fuerte sino progresiva ¿listo chicos? chicos gracias por haber asistido al entrenamiento recuerden que fue entrenamiento de tanto cardio fortalecimiento y técnica de carrera gracias profe gracias por la asistencia y nos veremos en otra oportunidad feliz tarde gracias